hola citizens que tal saludos desde el sistema corel hoy estaremos hablando acerca de un nuevo free fly o sea vuelo libre para aquellos que no tienen star citizen es la oportunidad de probarlo así como también de algunas leaks que les parece si nos ponemos manos a la obra a pocas horas del comienzo de una nueva citizen con evento anual en que la comunidad que forma parte de star citizen espera año tras año y donde por parte de cloud imperium games se encargan de mostrarnos nuevas tecnologías cómo va el desarrollo nuevos avances y todo el contenido que refiere al universo vivo de star citizen tal como podrían ser nuevas mecánicas de juego algunas cartas han sido reveladas y otras no tanto sino que más bien han sido sacadas a la luz mediante diferentes leaks nos han informado acerca de un nuevo free fly así que si no tienes star citizen bueno es una nueva oportunidad de probarlo y podrás hacerlo por el transcurso de 12 días de manera absolutamente gratuita y aquí la diferencia que radica con el último free fly que tuvimos es que tendrás la oportunidad de probar absolutamente todas y cada una de las naves en estado volable que se encuentran dentro del universo de star citizen si aún no estás registrado te voy a dejar el link en la descripción de este vídeo para que lo hagas este vuelo libre comienza el día 24 próximo de noviembre y finalizará el día 5 de diciembre para esto hay un calendario de constructoras y naves de manera diaria las cuales te vamos a contar a continuación sin ahondar en cada nave dado que muchas de ellas las puedes encontrar en diferentes reviews aquí en este canal y si no están bueno puedes dejarnos tu comentario para despejar cualquier duda de la nave que creas conveniente para comenzar el día 24 de noviembre podrás probar las naves de la constructora ambil aerospace aquí tendrás la oportunidad de probar cazas livianos o medianos tal como lo es el arrow o el hornet este último en sus múltiples versiones un bombardero como la gladiator o una nave dedicada al rol de cazarrecompensas como lo es el hawk y también ambil te dará la posibilidad de probar su vehículo lanzamisiles nos referimos al balista el día 25 tendrás acceso a todas las naves volables de la constructora rs y la empresa del jefe hablamos de chris roberts para quien no sabe y según lo cuenta el lore dicha empresa fue fundada por el mismísimo chris roberts pero bueno dejemos esto para otro vídeo y sigamos adelante aquí vas a poder probar naves multifunción como son las constellation ya sea en su versión de exploración de lujo o la versión gunship de esta gama la aurora en todas sus versiones la recientemente estrenada mantis o el vehículo de rsi hablamos del ursa rover pasando al día 26 llegarán a tus manos tres constructoras hablamos de consolidated outland kruger y tumbril naves iniciales como la mustang de la primer constructora o los todo terreno de tumbril nos referimos a los ciclones también en sus cinco variantes e incluso los snub hablamos del p52 y el p72 de la constructora kruger bueno todo esto será tu opción durante este día 26 de noviembre nuevamente y ya de cara al día 27 de noviembre tres constructoras nos ofrecerán sus naves para ser testeadas aquí podremos deleitarnos con la serie de las freelancers en sus versiones de transporte militar exploración y transporte pesado o la prospector nave dedicada pura y exclusivamente al rol de minería las diferentes versiones de las rhizor nave dedicada al campo de la competición deportiva o las relian en todas sus variantes como así también la enorme y siempre bella starfarer ya sea en su versión civil y militar el día 28 de noviembre llegará el turno de las naves con origen alienígena y será bueno el turno aquí de la flamante vanu defender la siempre exótica kartu como así también las bandul blay y glay y aquí también se encontrarán disponibles las motos de competición nos referimos a las nox el día más esperado casi siempre por muchos es cuando toca el turno de aegis dynamic esto será el día 29 podríamos decir que ésta es la constructora más apreciada por la comunidad a la que le gusta el rol bélico dado que aegis nos ofrece verdaderas máquinas de guerra veremos la consagrada serie de naves avenger los potentes vanguard el poderoso bombardero retaliator la toda poderosa hammerhead o la más bella nave que posee aegis me refiero a la reclame son estas algunas de las naves que podrás encontrar y pilotar ese día de cara al día 30 de noviembre será el turno de drake interplanetary esta constructora destacada por su simpleza y la construcción de naves económicas dejará que durante 24 horas puedas testear naves como el supercarguero caterpillar también la polivalente cutlass la ágil y veloz herald o la hermosa moto en sus dos versiones nos referimos a la dragonfly ya el primero de diciembre será el turno de relajarnos y disfrutar de un margarita rodeados de lujos y extravagancias ya que llega origin champ world podrás probar aquí la serie 300 las 600 y en su versión de exploración y turismo una nave de competición como lo es la m50 o la imponente y hasta la fecha más grande nave dentro del verso y con un costo cercano a los mil dólares nos referimos a la 890 jam luego de este día y hasta el 5 de diciembre inclusive podrás seguir utilizando la caterpillar de drake la reclaimer de aegis dynamic la bestial hammerhead de la misma constructora y la siempre útil culdas black de la constructora drake en referencia a la citizen kong podemos decir que está confirmado de una vez por todas el primer salto a otro sistema el cual será a pyro esto que suena hoy en los diferentes links para quienes vienen siguiendo el canal o bueno tienen un contacto asiduo por discos pueden recordar que lo comentamos a principios de este año no por poseer información sino por una deducción cuasi lógica así que venga ese puntazo para nuestro canal además también es un secreto a voces que la carrac será la estrella del evento pero lo más importante es que tendremos otra nave que verá la luz en el verso y nos referimos a la piscis esta nave será el snub de la carrac tal como lo es la p 52 merlin en una constellation aquila esta piscis vendrá en dos versiones diferentes llamadas c8 y c8 x también se ha filtrado que en protec será parte del evento por lo que por primera vez veremos el planeta helado que tanta contradicción trajo últimamente con la posposición de sus lunas para parches venideros además otro detalle del evento pareciera ser que podríamos llegar a visualizar en una primer interacción al exotraje titan suite bueno aunque esto me permito dudarlo como también su salida de cara al parche 3.8 pero ya saben como si a veces suele sacar cosas de la galera sin previo aviso según rumores se estaría especulando con que tanto pyro como también características como el antes nombrado exotraje titan suite podríamos encontrarlas en el parche 3.8 que comenzaremos a disfrutar antes de fin de año dado que luego la gente de claw imperium games se nos va de vacaciones y fue una de las razones por la cual recortaron contenido in extremis del parche 3.8 si las vacaciones sigamos un nuevo sistema en el próximo parche nos daría un poco más de contenido pero el verso seguiría careciente de algunas mecánicas que otorguen a naves como la mismísima Carrack y su rol de exploración o la Starfighter y su rol de abastecer combustible a otras naves una jugabilidad que expanda las posibilidades a diferentes usuarios de escapar a la monotonía que presenta el universo semi persistente a día de hoy este día sábado todo puede pasar así que a estar atentos y de paso aprovecho para invitarlos dado que seguramente estaremos durante o después del evento analizando todo lo sucedido con nuestra opinión siempre pasional y crítica que nos suele caracterizar debajo en la descripción de este vídeo les voy a dejar diferentes links con vídeos en los cuales pueden encontrar algunas ayudas de cara a esta nueva semana de Freefly además decirles que si aún no están suscriptos bueno los invitamos a hacerlo no olviden darle a la campanita aquí debajo para que les notifique cuando subamos nuevo contenido ya saben que pueden sumarse a Discord o las diferentes redes sociales que tenemos las cuales van a encontrar también aquí debajo en la descripción del vídeo y sin más nos vamos no sin antes desearles una buena y próspera vida a todos y diciéndoles Citizens si salen al verso vuelen seguro adiós suscríbete 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 suscríbete